Yo te diría que, excepto los primeros 5 minutos, y los 5 minutos finales, o sea, 5 minutos finales del partido, no de los 45 a ese momento, hicimos antes, me parece que hicimos un curvo al partido, enfrentando a un curvo al rival, que sin duda nos hubo sus méritos, pero en esos primeros 5 minutos, en esos 5 minutos finales, nosotros con algunos errores, iniciamos en definitiva, y se aprovecharon en esas oportunidades, en ese momento, la verdad, la verdad para el partido, en la perspectiva, durante todo el desarrollo del partido, creo que, más allá de que esto no se gana con agradecimientos, los temporales, los de estos jugadores, en el soparro de Rito, pero el jugador. Felicito a Rival por las cosas buenas que hizo, pero creo que nuestro equipo hizo un juego al partido, desgraciadamente eso lo ha quedado en el recado, lo ha quedado en el final, lo duele, pero teníamos que afectar a un buen rival, a un muy buen rival, a temas como la alcilla, a una cancha que está en malas condiciones, que nos permite por bajo hacer un un ruido más colectivo, y me parece que, a pesar de todo eso, que el universitario hizo más agradecimientos, como para quedarse con un unido, como para el objetivo, de cómo se dan agradecimientos, los mejores, los mejores, los mejores, los mejores, los mejores, los que están en las etapas, felicitaciones para ellos, nosotros seguiremos con el decrano, con lecciones, porque, lo dije en el partido pasado, lo dije en el anterior, por ahora más nada definido, esto no definió nada, Tenemos bastante partidos por delante Y ahora a repasar este partido A hacer las correcciones que, insisto, no son muchas Y a poner todos los 100% ya para el partido que viene Que se encuentra de nuevo cuando el tema del arbitraje en general Yo lo digo, arbitraje bueno, normal Con pequeños errores para un lado para el otro En cuanto a esa ropa, cuál es La primera, obviamente digo que es viejo Pero veo claramente que Alex está fuera del año Me parece que es más el arquero que se le acerca Que él que va hacia el arquero Que él inclusive se le diga, se le ahoyca Pero bueno, uno de ellos sabe algo que lo sancionó Él lo conoce más brevemente que yo Y lo otro es que hoy por hoy Si el árbitro se equivoca Tiene la posibilidad de que el barba ayude a corregir ese error No sé, no sé en este caso Bien cómo funciona Es un caso muy puntual Muy en el límite Porque ya cuando Alex le va a pegar al arco Yo ya escucho el silbato del árbitro Entonces no sé si ahí eso le permite o no al banco Corregir Si hubiera que corregir Voy las instrucciones que los propios árbitros me dicen Que ante la inminencia de una jugada de gol Ellos deben dejarse ir Y después Bueno, que tienen el juego Si es obse, si no es obse De lo que dicen en el bar Y después ven Entonces No sé por qué el árbitro sancionó Cuando había inminencia de gol Pero el silbato Ellos arremataron el reglamento Que yo lo otro Estaba abriendo el camión Sinceramente creo que fue Un contacto Que sí hubo contacto Pero un contacto de fútbol No un contacto de falta Y así se llevó la pelota Matías Y bueno Ahí el base corrigió O Lo hizo Lo hizo Reverda Que es la jugada La mujer Y bueno Como hemos dicho ya Otras veces ¿No? Después Ver la jugada Pero el árbitro Cuando esto ocurre No estaba más de bien Si mi vista peribérica No me engañan Como es cerca del banco Lo veo en el árbitro Muy cerca De la jugada Y él no ve infracción No entiendo por qué Después hay que acercárselo Con una cámara Con una foto La verdad No lo entendí Pero Pero Nada Hablar de eso ahora Eso es una excusa Y Lo he dicho en algún momento Digas bien Digas mal Yo nunca he visto mala intención De nadie Pero Pero bueno Veo que en otros partidos Hay penalitos Que se cobran Sorridos Y Bueno En fin Yo creo que Lo fundamental Es que haya un ministerio Parejo En todos los partidos Para eso Quiero trabajar Los sabidos Y el mal Porque no puede ser Que el mal Vea o no mira En un partido Y no vea o en el partido A eso Me parece que Es lo que tenemos que ajustar O tiene que ajustar Lo saben Que no soy yo Para decirlo Pero Me parecería Que eso Va a favorecer A la vez que no haya Suspicaz